Flor Torrente reveló el motivo para aceptar el bailando La actriz sorprendió al firmar contrato para estar en el certamen de Showmatch y explicó que la llevó a decir sí esta vez . Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó. ¿Araceli González se suma?. . Florencia Torrente sorprendió a muchos al firmar contrato y ser la primera figura confirmada para el Bailando 2019. . . Anteriormente la actriz rechazó varias ofertas de la producción de Marcelo Tinelli pero este año cambió y aceptó estar expuesta en la pista más picante de la televisión. . Detrás de ese cambio de decisión, hay una emotiva razón y ella misma lo explicó. . . Mi abuela, Rosa Monteferrario, la mamá de Araceli González, era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. . . Lo venía haciendo desde mucho tiempo antes, como que sentía ganas de bailar. . . . Entonces surgió esto y dije, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿por qué no? Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó Torrente. . . . Las cosas suceden cuando tienen que suceder, dijo en charla con el programa Apolino Auténtico y agregó. . . . . No por algo en particular, pero nunca me lo imaginé, y hoy estoy acá. No sabemos qué va a pasar después. Me guío por la vida con el instinto que siento. . . ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. . . Consultada por cómo tomará las críticas, Florencia no está muy preocupada. . 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 Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. ¿Qué pasa si estoy aceptando este juego? Creo que estoy lista. Es parte del juego, uno tiene que saber de qué manera llevar las situaciones. La aceptación de Torrente para estar en el programa significó una luz de esperanza para ver, quizás, a Araceli en la misma pista. ¿Qué pasa si estoy aceptando este juego? Sin embargo, Florencia manifestó que las chances son casi nulas. Torrente contó que su partener será Ignacio Saraceni, el ex bailarín de Mika Biciconte, y su coach Hernán Alegre. ¿Qué pasa si estoy aceptando este juego? La actriz sorprendió al firmar contrato para estar en el certamen de Showmatch y explicó que la llevó a decir sí esta vez. Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó. ¿Araceli González se suma? ¿Qué pasa si está en el certamen de Showmatch y explicó que la llevó a decir sí esta vez? ¿Qué pasa si está en el certamen de Showmatch y explicó que la llevó a decir sí esta vez? ¿Qué pasa si está en el certamen de Showmatch? Confirmada para El Bailando 2019. Anteriormente la actriz rechazó varias ofertas de la producción de Marcelo Tinelli pero este año cambió y aceptó estar expuesta en la pista más picante de la televisión. ¿Qué pasa si está en el tuning de Showmatch y decisió? Detrás de ese cambio de decisión, hay un emotiva razón y ella misma lo explicó. ¿Cómo te explico? ¿Qué pasa si está en el certamen de Showmatch? ¿Cómo te explico laativa? Mi abuela, Rosa Montesferrario, la mamá de Araceli González, era bailarina y el año pasado falleció. En el último tiempo algo que me conectaba con ella eran las ganas de bailar. Lo venía haciendo desde mucho tiempo antes, como que sentía ganas de bailar. ¿Cómo se ha hecho la canción? Entonces surgió esto y dije, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿por qué no? Si tanto lo estoy sintiendo, hay que hacerlo, manifestó Torrente. ¿Cómo se ha hecho la canción? Me guío por la vida con el instinto que siento. ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. Consultada por cómo tomará las críticas, Florencia no está muy preocupada. ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. ¿Quién no me critica hoy en día? Tranquila, la verdad es que nací en este medio. La crueldad está y existe. Hacerlo. Creo que estoy lista. Es parte del juego, uno tiene que saber de qué manera llevar las situaciones. La aceptación de Torrente para estar en el programa significó una luz de esperanza para ver, quizás, a Araceli en la misma pista. ¿Cuál es la oportunidad de estar en el programa? Y su coach Hernán Alegre.